... ...de sábado alegre, un sábado lleno de historia... ...un sábado que queremos recuperar aquí en nuestra localidad... ...y lo hacemos con una de las cruces más valientes que tenemos en Moguer... ...como es la Cruz del Madero... ...con nosotros en nuestro estudio hoy pues tenemos representando... ...a la Cruz de la Calle en Medio, a Paquita Franco, Elena Castellano y Regina Franco... ...buenas tardes a las 3, bienvenida... ...buenas tardes... ...y bueno, el Madero sale... ...el Madero sale... ...mañana... ...mañana a las 7 de la tarde... ...desde su capilla... ...desde la capilla... ...eh... ...¿qué recorrido es el que va a hacer Paquita? Pues mira, calle Calera, calle en medio arriba, calle Calera abajo... ...calle Carretería... ...Plaza de la Iglesia... ...la Plaza del Marqués... ...Plaza de las Monjas... ...queremos ir a la capilla de... ...de la calle San Miguel... ...una visita, ¿no? Sí, a visitarla... ...porque el año pasado fue a la calle Pico... ...y este año para que no sea otra vez lo mismo... ...digo, pues mira, cogemos... ...y vamos a la calle San Miguel... ...visitar a... ...a la Cruz... ...y entonces... ...vuelta a la calle San Miguel para abajo... ...la calle... ...Andalucía... ...y de vuelta otra vez a la calle Carretería... ...lo que pasa que... ...de vuelta... ...Plaza de la Iglesia y calle Carretería... ...pero... ...ya no coge calle Calera, ¿no? ...no... ...ahora cogemos la plazoleta... ...la plazoleta Escribano... ...calle Buenavista... ...y la calle Medio... ...y la calle Medio... ...como siempre hace eso... ...como siempre hace eso... ...y otro año... ...sale por la calle Calera... ...entra por la calle Buenavista... ...eso... ...y otro año... ...si salimos, si Dios quiere... ...pues haremos otro recorrido a la otra... ...¿quién... ...o qué banda... ...va a acompañar a Almadero... ...en su salida de mañana? ...pues la de Juanito Pinzón... ...que no es de Hermanos Niños... ...como es... ...sí, sí, sí... ...la banda Hermanos Niños... ...que estamos de acuerdo con él... ...he dicho que sí... ...se sabe aproximadamente... ...cuántas personas pueden acompañar a Almadero... ...en esta... ...segunda salida, ¿no? ...porque el año pasado salió por primera vez... ...yo creo que sí, ¿eh? ...que la gente está muy animada... ...está muy animada deseando de verla... ...que a las 7 haya menos gente... ...y se vaya incorporando... ...pero que el año pasado había mucha gente... ...a las 7 de la tarde... ...está muy animada deseando de que... ...de que llegue la tarde para salir... ...está una cosa animadita... ...por fin... ...las mujeres se van a vestir de gitana o no? ...las niñas sí se van a vestir... ...yo ya me parece ya un... ...las niñas... ...las niñas a qué te refieres... ...yo ya de niña no tengo nada, ¿eh? ...eso... ...mi niña de 8 años... ...la de 14... ...me dijo... ...yo creo que también se va a vestir... ...yo se lo voy a decir hoy... ...que se vista... ...se lo he dicho a Elena... ...digo, viste de tú también... ...si te parece pagar con Sofía... ...ya más mayor no... ...no sé... ...yo he dicho que si se visten gente, sí... ...yo me voy a vestir, vamos... ...no lo he dicho... ...se vista a quien se vista... ...no, yo tengo que vestirse... ...pero no quiero... ...no, ya yo... ...ustedes son más jovencitas... ...ya yo... ...no, ya hay gente... ...que se viste... ...sí... ...si loco ya las niñas y así... ...vamos, acá hay mucha... ...nada... ...decilo aquí la radio... ...que es la que quiera vestirse... ...pero desde aquí se hace un llamado... ...eso, que se vistan y que va a estar... ...y que la tradición pues continúe... ...ya está, que va a estar bonito... ...que la niquiera... ...que sean unas mayores... ...que se vistan, anime... ...y que se investiga... ...y que sigamos transmitiendo... ...esto... ...ya está, mientras... ...y tú la realización... ...es algo muy típico en el puesto... ¿Sobre qué hora más o menos... ...se piensa recoger el madero? A la once... ...el año pasado recogió a la once y media... ...si la noche estaba agradable... ...y la música no, o sea es... ...de once y media a doce... ...que estaremos... ...pa no y tal ligero... ...el año pasado hacemos soviento... ¿Y después habrá alguna que otra sevillanita... ...pa bailar allí o...? Yo espero que sí, vamos... ...que yo viene más... ...y no nos suelto los billetes... ...que lo sepa Juan... ...el año pasado con sevillanas... ...que como no cante por lo menos... ...cuatro sevillanas... ...no suelto los billetes... ...el año pasado... ...así que... ...que tenemos que bailar... ...y cantar un poquito... ...después se toman sus copitas... ...¿habéis hablado con las demás cruces... ...para que salgan y qué dicen? Sí... ...ni está caliente... ...y está frío... ...ahí está... ...pero necesita el paso y... ...necesita... ...quieren que salga como estamos nosotros... ...dos mujeres o que sea... ...dos personas jóvenes... ...que anime a los chiquillos... ...que anime... ...pero de momento ahí están... ...hay quien quiere... ...pero no se ha lanzado todavía... ...vamos al año que viene... ...si Dios quiere no pasa nada... ...bueno pues a ver si la cosa se va animando poco a poco... ...y no dejarlo para mayo... ...sino desde octubre decir... ...pues vamos a salir... ...pues venga vamos a salir... ...vamos a hacer las cositas... ...nosotros no lo hemos dejado... ...porque hemos salido... ...hemos hecho rifas y cosas... ...ella es una gran... ...esta es mi movida... ...no, el movida... ...que esa era mi hija... ...no lo hemos dejado... ...pero ellos necesitan... ...ellos necesitan... ...que le apoye... ...que le ayude... ...entonces yo con ella... ...este año estaba conmigo... ...con Monte también lo que ha podido la chiquilla... ...y hemos salido... ...yo lo llevo en la sangre... ...y eso pues a mí... ...estoy en mi casa... ...y estoy corriendo... ...y que tengo que salir... ...y tengo que salir... ...y por detrás de... ...muchas cosas pues hago muchas cosas... ...ya está... ...porque lo mismo te voy al campo... ...que tengo mi manda de cooperativa... ...que tengo mis niños... ...que tengo todo... ...pero mi huequecito... ...no es que me lo quite... ...y eso lo sabe mi marido... ...lo sabe gente... ...que mi abuela... ...mi abuela es para que era así... ...que lo llevo en la sangre... ...lo llevo en la sangre... ...y mi madre también le gustaba... ...pero mi abuela... ...tenía la gracia mía... ...que coño... ...lo ha sacado la gracia de mi abuela... ...ya está... ...y ella es la primera que va a... ...yo busco el hueco... ...bueno... ...a ver digo... ...ay Dios mío... ...no puedo ahora pero... ...mi huequecito lo busco... ...digo... ...venga... ...que vamos a hacer y que vamos... ...que vamos todo el año... ...ya está... ...si me surge otra cosa otro año... ...pues mala suerte... ...que no pueda... ...estamos al mantenimiento... ...los llevamos... ...que pasen a ver con todo el que quiera... ...eh... ...algo que... ...siempre ha sido el domingo por la mañana... ...si... ...de momento estamos... ...sábado por la tarde... ...pero yo creo que quizás... ...incluso es mejor... ...porque con esta calor ya... ...si, si, si... ...está muy bonito... ...y después la tarde... ...aunque no haya mucha gente a las 7... ...por ejemplo... ...la Plaza Marqués está llena de gente... ...entonces tú vas saliendo... ...y te encuentras con gente por la calle... ...te encuentras con gente por la calle... ...que esté acompañado... ...que esté acompañado a su recorrido... ...los bares también le viene muy bien... ...para que la gente se tome sus cosites... ...se sienten y... ...y disfrute también de... ...de lo que hay por la calle... ...sábado 7 de la tarde... ...desde la calle en medio... ...salida del Santo Madero... ...eh... ...este... ...sábado... ...repito... ...a partir de las 7 de la tarde... ...quien quiera vestirse de gitana... ...que sepan que puede hacerlo... ...porque es... ...lo que siempre se ha hecho... ...vestirse de gitana... ...lucir los trajes... ...que se lucen más que en la romería incluso... ...eh... ...y aquí hay muy buenos trajes... ...es una pena tenerlo guardado... ...y utilizarlo... ...solamente una vez al año... ...así que... ...que se animen... ...que se echen a la calle... ...acompañen al Madero en esta salida... ...y... ...muchísimas gracias... ...a las 3... ...eh... ...Paquita Franco... ...Elena Castellano... ...Regina Franco... ...por estar aquí con nosotros... ...y que nada... ...que nos vemos mañana... ...Viva el Santo Madero... ...Viva el Santo Madero... ...Paquita Franco... ...Viva el Santo Madero... Gracias.